Para ver bailar voy a un club Mientras muerdo el limón De un chintón y cruzado En tu carrera No me digas que voy a trañar Que ya verá tu grupo Del siglo pasado En la humonera Hay días para que yo se admirar Hay días en que el poco Para la pared Hay días sospechosamente en la vida Hay un deseo que pido siempre Que pasan a ti Para ver bailar voy a un club Mientras muerdo el limón De un chintón y cruzado En tu carrera Todo bien porque voy a comer Como un rey en tu agencia De coches usados Entre colegares Hay días para que yo se admirar Hay días en que el poco Para la pared Hay días sospechosamente en la vida Hay días para que yo se admirar Hay días para que yo se admirar Hay días para que yo se admirar Hay días para que yo se admire Hay días para que yo se admirar Que pasa un tren También hay un deseo Que pido siempre Que pasa un tren Hay un deseo Que pido siempre Que pasa un tren